Ainara Cortés es trabajadora de H&M, es delegada de Comisiones Obreras y es miembro del Comité de Huelga. Hola, ¿qué tal, señora Cortés? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo va el seguimiento de esta huelga? Pues el seguimiento de esta huelga para nosotros ha sido todo un éxito, ya que el día 20 se concentraron más de 4.000 personas en las puertas de los centros de trabajo y la han secundado más de 100 tiendas a nivel estatal. Entonces nosotros estamos muy contentos y esperamos que hoy, día 20, sea igual de éxitos a la huelga. Pero no tienen en estos momentos información de si se va a abrir alguna tienda en las ciudades de este país o todas van a permanecer cerradas. En fin, ¿qué información tienen hasta ahora? A ver, tenemos que ver hasta el último momento, al final, también cómo concluye esto. Pero en un principio, la estadística que tenemos es que el 95-96% de las tiendas de España van a cerrar durante todo el día. Nos decía un trabajador hace un momento, nos lo contaba Laura Villanueva, un trabajador de H&M, un compañero suyo que están protestando por la carga de trabajo. ¿Qué significa carga de trabajo? Para que los oyentes de la radio sepan exactamente de qué estamos hablando. A ver, pues la carga de trabajo es que en el grupo H&M, no, últimamente, ya hace tiempo, no se cubren las bajas. Y el absentismo en esta empresa es muy elevado, muy elevado. Mucho más que en nuestras empresas de textil. Entonces, no se cubren las bajas. Esto quiere decir que una persona tiene que hacer el trabajo igual de cuatro o de cinco personas. Esto, día tras día, día tras día, hace que esas personas también tengan que cogerse la baja por motivos de salud, por ansiante psicológico, bueno, por un montón de motivos. Entonces, también cogen la baja. Entonces, es un pez que se muerde la cola y nunca se llega a remontar. Y la gente sufre de eso, de carga de trabajo, porque no da abasto en un día a todas las tareas que hay que hacer y todas las tareas nuevas que sigue poniendo el grupo H&M. Porque cuando cierran la tienda hay que, además, quedarse para organizar, ordenar, para limpiar, ¿no? Estamos hablando de largas jornadas de trabajo. Para limpiar, ¿no? Para limpiar. Hay gente que viene a limpiar, señores de la limpieza, señores de la limpieza. Pero, obviamente, cuando se cierra una tienda, sobre todo en rebajas, dentro de la tienda, por lo que no se ve, hay muchísimo más trabajo. Hay que colocar meses, hay que colocar el stock, hay que coger todo lo del suelo, hay que contar las cajas, hay que hacer innumerables tareas. ¿Por qué el absentismo en H&M es mayor que en otras cadenas? Pues es que es algo que querríamos averiguar cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. Hay muchas bajas físicas, porque al final también se mueven, hay un tipo de trabajo que es el visual, que se encarga de los escaparates y de colocar las estanterías y de ponerlo todo como bonito, que tiene que mover bastante peso. Todo esto también es atestado, pero aún así tienen que mover bastante peso, tienen que arrastrar cosas. Y luego las personas de la plantilla, al tener que hacer un trabajo muy deprisa, muy deprisa porque no hay más compañeros porque están de baja, hacen que ellos mismos luego tengan que cogerse la baja. A ver, tienes que hacer muchas tareas a la vez, tienes que atender al público, tienes que estar doblando, tienes que estar moviendo algo, tienes que ir corriendo porque tienes a cinco personas esperándote y la gente al final también tienes que atenderla, entonces tienes que estar a muchas cosas a la vez. Sí, sí. Le preguntaba si confía en llegar a un acuerdo con la empresa, si el comité de huelga cree que es posible llegar a ese acuerdo. A ver, pues ahora mismo nos encontramos, la verdad, en las antípodas, tenemos posiciones muy diferentes, la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento, después de la última reunión que tuvimos antes de la huelga, entonces le vemos en una posición de mutismo y por ahora pensamos que no tiene muchas ganas de volver a retomar este tema y para la empresa no es importante su plantilla en este momento. Ainara Cortés es trabajadora de H&M, es delegada de Comisiones Obreras y es miembro del Comité de Huelga. Gracias por atender a Radio Nacional de España. Un saludo, buen día. Gracias, igualmente.